Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo suprimir el sonido de inicio de windows o cómo cambiarlo por otro. Para quitarlo vamos a ir a inicio y buscamos cambiar sonido del sistema. Vale, abrimos. Desmarcamos la casilla de reproducir sonido de inicio de windows. Aplicar y aceptar. Bueno, aplicar y aceptar. Con eso es suficiente. Ahora, si tú quieres cambiarlo por otro personalizado, te recomiendo que te descargues este programa que tiene una versión portable. Quiere decir que no deja rastros en el registro ni mierda por ahí por el pc. Le das al botón verde de descargar y obtendrá un archivo comprimido. Por lo tanto, sería botón derecho y luego extraer todo. Extraer Te quedaría una carpeta así. Simplemente haces doble clic sobre el ejecutable y comienza la instalación. Aunque puedes coger versión portable, como he dicho antes, que más o menos es como extraer una carpeta y punto. Yo tengo la versión normal porque llevo ya muchos años usando este programa y nunca he tenido ningún problema. Vale, una vez que lo tengamos, el modo portable o instalable, vamos a inicio, lo buscamos y lo abrimos. Recomiendo siempre ejecutar como administrador. Para que te salga este menú puedes pulsar el botón derecho. Vale, en la sección de apariencia tenemos starter sound. Las opciones son activar y desactivar, desde aquí también. La primera opción simplemente es para escuchar el sonido que tenemos actualmente. La segunda es para reemplazar el sonido, por el que queramos. Eso sí, el único requisito tiene que estar en WAP. La seleccionamos. Cuando reiniciemos tendremos el nuevo sonido. La tercera opción es para restaurar los valores por defecto. Ya podemos cerrar y nada más. Muchísimas gracias por ver. Un saludo y buen día.